Música Hola macaquitos, bienvenidos una vez mas con Hideki Adventures En esta ocasión estamos en Airplane 2 Así es amigos, ya jugamos el 1, ahí tienen los videos, ya saben en el canal Y también de pronto lo llegamos a jugar en los directos Ahora vamos a jugar el 2, a ver que tal sale Hoy nos acompaña nuestro amigo Jonaiker, Dragón, Diego, Lauti, Leonel y Bruno Saluden amigos Hola Vale, vale, y bueno vamos a ver de que va la historia, como nos va Ojalá por favor que este en español Porque ya saben que de pronto me tardo mucho en traducir porque aún me falta conocer ciertas palabras Así que pues vamos a empezar con esto y ya saben déjenos en los comentarios que les parece el juego Si quieren mas juegos de esto y si quieren grabar con nosotros, así que vamonos Que me manda, espérame, ya voy el nombre Ok, 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 ya andamos por aquí, vamos a ver, es mas pequeño Parece ser mas pequeño Pequeño Ah, aquí están nuestros asientos, por fin No, en el primer video no encontré Es mas pequeño, ahora el avión es como mas VIP, de acuerdo, y ahora tiene nuestro nombre en el asiento Perfecto Y no me puedo sentar, ya me senté, muy bien Hola a todos, nos saluda el capitán Si vayan sentándose por favor chicos Bienvenidos de regreso, nos dice ¿Es el mismo piloto? Ah, si, es el piloto Kaylee No me acuerdo, no, el anterior era un hombre, me parece el piloto Por cierto, murió Macho opresor Macho opresor Damas y caballeros No, no, no cancelé El avión presidencial Estamos en el avión presidencial, con razón Ja, esto me siento, me siento Me siento, no sé Sí, mira, el presidente nos mandó su avión porque salvamos el avión anterior, según Por favor, encuentren sus asientos Con la placa dorada, con su nombre Porque vamos a pasar por una pequeña turbulencia Ok, dragón, rápido, tienes cuatro segundos para sentarte Siéntate Dragón, siéntate Aquí vamos otra vez Oh my god, pequeña turbulencia Ok, ok, ok Ah, ya no vi Creo que algo estaban haciendo Nos da la bienvenida y nos está felicitando, vale Ya no sé qué teníamos que haber visto, chicos No podemos pasar, ok Que lo sigamos en la siguiente habitación para que nos dé algunas instrucciones Hide, ven al baño Ven al baño Muy bien, encontré una página de siete En el baño hay otra En el baño hay otra Aquí hay otra En este baño Hide, ven Sígueme Aquí en el otro Espérame, ¿dónde? ¿Dónde? Yo te sigo, yo te sigo Aquí, aquí En el baño Ah, no, no es un baño Es el cuarto de limpieza Dice que el presidente es muy especial Eso nos está comentando Y Que no causemos problemas en su avión Muy bien El presidente pronto estará listo Dice, ¿por qué no toman un vaso con agua? Todos salieron volando Porque salieron volando Mira este desastre El presidente se va a molestar Ok Por favor, encuentren algo para limpiarlo Ok, vamos a encontrar algo para limpiarlo Tenemos 30 segundos Muy bien, Bruno Ya lleva algo para limpiarlo Rápido, 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 rápido Limpien Tenemos 17 segundos para limpiarlo ¿Cómo lo limpio? No, ah Hay que limpiar solo el agua Los vasos Limpiándolo Ok Dice que el presidente está listo Y que nos está esperando En la habitación de comida, me parece Y nos van a teleportar Muy bien Es El presidente Donald Trump Es el rojito tron Trompas Trompas Rojito trompas Pues Mira, rojito Toma, toma, rojito Toma, rojito Toma, rojito Construigan ese muro Dice, lauti ¿Qué, qué, qué? La costumbre, dice Disculpen, disculpen la costumbre De cualquier forma Bienvenidos al aeroplano O al avión Ya sabes Tú eres Ustedes son los héroes De la nación Tenemos Un delicioso platillo Para ustedes Eh Ah no, para que pasen Un momento especial No entendí Perdón por interrumpirlo Señor presidente La comida Aún no está lista Leonel Tú pareces un gran cocinero Pero señor presidente Nunca he cocinado antes Yo no soy cocinero Bueno, pues será mejor Que aprendas pronto Algo así O serás Aventado Del avión Este También Ok Leonel Cocina 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 Leonel Cocina Vamos Leonel Tú puedes Leonel Vamos Leonel Tú puedes Una sopa Una sopa Dice la gente Que te va a ir diciendo Los ingredientes Y entonces Puedes Poder ir haciendo Una sopa Has tomado El ingrediente Incorrecto Tíralo a la basura ¿Estás listo? Hora de cocinar La sopa Necesita Uvas 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 ¿Uvas en una sopa? No sé La sopa Necesita Cereal ¿Cereal? Este Elotes La sopa Necesita Uvas Vamos Leonel Tú puedes Leonel La sopa Necesita Pescado Fish No lo alcanza Rápido Rápido Te quedan Diez segundos La sopa Necesita Papas Por Por Eros Por Eros ¿Dónde están Las papas? No hay papas No hay papas Ya la vi Está juntas Ándale Ahí ¡Leonel! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Leonel! La comida Está lista Hoy casi No lo logra ¡Jajaja! ¡Vale Día! Vamos A comer Sopa Sopa De uvas Con papas Yo no Pienso Probar Nada De eso Yo no Gracias Lo cocinó Lo cocinó Leonel Yo no pienso Probarlo Parece Se ve deliciosa Todos tomen asiento Ya me sentí ¡Jona! 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 Y Jona Fue expulsado Del avión Disfrútenlo Espero que hayan disfrutado La sopa Cómese la sopa Te la vas a comer Porque yo lo digo Pero A norma El presidente Se irá pronto Espero que nos encontremos Te vas a comer la sopa Dragón Espero que se encuentren otra vez Con el presidente Así lo dije Por favor pasen Al cuarto de computación Te las vas a comer Y punto Computer room Muy bien Busquen páginas Busquen páginas Rápido Muy bien Vamos a Vamos a jugar League of Legends Vamos a jugar League of Legends Si Esto estuviera hermoso Si todos Anduviéramos jugando a eso Vamos Vamos a Yo voy Yo voy Mid Duda aquí Lo voy Tom Usen esta habitación Para proteger Cualquier Este No sé qué Si Dime Te va a jugar En order Protect The president Para Proteger al presidente Hemos Creado un código secreto Desbloquealo Muy bien Hemos pasado aquí Al cuarto del presidente Otra vez Vamos a buscar Más hojitas Aquí hay otra Acá abajo El escritorio Unas llaves Unas llaves Aquí Espérame Déjame agarrar las llaves A ver Y de aquí Acá abajo El escritorio Aquí Aquí Ah ok En el piso Tenemos otra Dragón Encontrar La cita Open Juro Abra en sus habitaciones Muy bien ¿Qué es esto? Ya perdimos gente ¿Qué pasó aquí? Bueno Es La noche Ya es de noche Dice dragón Muy bien No puedo dormir No puedes dormir No puedes dormir Ah Hay algo Hay algo Sobre este vuelo Que te asusta Dombi Dombi Niñita Dombi Dragoncita Oh chicos La cortina ¿Qué pasa con la cortina? Que hay en la cortina Ah Aquí está Ah ok El monstruo El monstruo El monstruo No El monstruo El monstruo Otra vez El monstruo 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 Fuera 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 Esto va a estar pesado Corre 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 Se olvidaron tan pronto de mí Dice Oh juego Oh juego Necesitamos correr Vamos corren 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 Rápido Rápido No mueran Chicos No mueran Vamos 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 Corre Sigo corriendo Sigo corriendo No mires Atrás Vamos Lentos Turú Vamos 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 Que se puede Que se puede Chicos Vamos Vamos Y Storage Ok Ok Ya estamos Libres Oh mira Una hoja Oh A ver Dame 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 Llevo Llevo Cuatro Cinco Uy no Me faltó Agarrar Una Que pena Creo que Alcancé a ver Una en la habitación Y olvidé agarrarla Si si Por estar esperando A ver que ocurría Olvidé agarrarla Bueno Ahí nos dices Que pasa Cuando las agarras Todas Vale Supongo que es un Mensaje Supongo que es un Mensaje Como que Alcancé a leer No confíes En él Una cosa Así El piso El piso No inventes Madre santísima Que vamos a hacer Está subiendo El fuego Está subiendo El fuego Chicos Chicos Está subiendo El fuego Está subiendo El fuego Que miedo Chicos El teléfono Está sonando Lo tomaré Si 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 Contesta Contesta Dragón Aló ¿Quién está ahí? Hola chicos Dice el piloto No entiendo Que es eso Estoy orgullosa Algo así Algo terrible Está pasando En este Vuelo No puedo decirles Muchos En el El teléfono Necesito Que vengan A la Cabina Del piloto El problema Es que La puerta Está bloqueada Denme un minuto Y la desbloquearé Para tratar De desbloquearla Dice Estén cerca Pero Sean cuidados El monstruo Debe estar cerca Oh madre ¿Qué va a pasar Con nosotros? ¿Qué ocurrirá Con nosotros En esta ocasión? Corren 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 Y Lauti Corriendo hacia la pared El bicho Lauti Ok Ay Ay El monstruo El monstruo ¿Dónde está el monstruo? No escaparán Esta vez Oh no No dejen que los atrape Dice Dragón Si es por aquí Ok Yo confiaré En el instinto De Lauti Ultra instinto Lauti Ultra instinto Agarré la página Ah Ah Me va a agarrar el monstruo Me va a agarrar el monstruo Me va a agarrar el monstruo Hay unas llaves aquí Agarras Pero No, no, no Esas llaves ya las usamos El monstruo está Detrás de nosotros Ahí hay otro monstruo Ah Creo que vi la tarjeta ¿Una tarjeta? Sí Solo No dejen de moverse chicos No dejen de moverse chicos No dejen de moverse No dejen de moverse Mi tracerito Mi tracerito Mi tracerito Tenemos que sobrevivir Los 60 segundos Esa es la cuestión Cinco Cuatro Hola dragón No mueras dragón Ya Ya dejo de seguirte La puerta está abierta Entren Rápido Vengan Vengan Rápido Vamos Vamos Oh No teníamos que entrar Ok Nos va a teleportar Pero que Terrible es esto Muy bien Estamos en la cabina Del piloto Muy bien Genial Todos están aquí No Mató a Lauti Mató a Lauti Que pena Hemos visto ese monstruo De nuevo Dice dragón ¿Él no seguirá aquí? Pregunta a Lauti Leonel Dice no No lo siguió aquí Él hizo que vinieran aquí De nuevo Me desconectó Me desconectó Lo siento Lo siento Lauti Dice La venganza del monstruo Dice Oh no El piloto está Oh por Dios Dice que ha de ser El presidente O un agente Toma esta pistola Y mátalo Ok Elimínalo ¿Quién tomó la pistola Chicos? Yo Solo tienes una oportunidad Ok Yo no la voy a agarrar Chicos Yo no la voy a agarrar No voy a poder Solo tienes una oportunidad Para descubrirlo Ok I do it Muy bien Dragon Gracias Tú serás nuestro héroe O Nos matarás a todos Así que Elige Sabiamente Bueno Buena suerte Chicos Ok Tenemos que salir de aquí Listo Nos está sacando Muy bien Muy bien Bueno chicos Está a punto de terminar el juego Y tenemos que elegir A quien eliminar Así al presidente O a la gente Elige sabiamente dragón ¿A quién mató dragón? ¿A quién mató? No puedo girar la cámara Me faltó una hoja chicos Olvidé agarrar una Mataste al monstruo Si era el agente Muy bien Oh que loco Gracias por salvar mi vida Felicidades Pasajeros Han salvado Una vez más El día Finalmente Se ha ido Y tenemos Un nuevo emblema Finalizamos Airplane 2 Victory Muy bien chicos Al fin Vencimos en un juego De estos Y bueno Vamos a despedir el video Y bueno Macajitos Espero que les haya gustado Esta aventura La verdad Está muy padre Me gusta mucho Lo que no me gusta De estos juegos Es que de pronto Las conversaciones son Muy lentas ¿A qué me refiero? Que ya terminó De decir la frase Y se queda todavía Unos segundos más Esperando a que lo termines De leer No está mal Para aquellas personas Como yo Que no saben suficiente inglés Pero ¿Qué pasa? Cuando si llegamos A entender Hasta cierto punto Todo lo que dice En la frase Pues se nos hace Larguísimo el juego Y yo intentaré hacer Que el video No dure tanto Pero Pues a veces No se puede chicos Porque tampoco De pronto se me saltan Cositas Se me pasan Perdón Pero bueno amigos Ya saben Ahí están mis redes sociales Y también Algunos juegos Para que nos agreguen Y jueguen con nosotros Recuerden Que grabamos Todos los días O también Todos los fines de semana Grabamos ya Varios videos Al mismo tiempo Para grabar con nosotros Tienen que ir a los directos O unirse al Discord También Recuerda que si eres Miembro del canal Puedes elegir Que se graba Y ser el protagonista En el video Claro que si amigos Así que bueno Muchas gracias por todo Y saludos a estos dos Arrimados Que se metieron Son chicas Al parecer Y nos estamos viendo pronto Chao Y nos vemos en el video